Hola, mi nombre es Juliana Toro, soy estudiante de gestión deportiva en la Universidad Nacional. Bueno, daré una pequeña introducción de mi actividad. Este trabajo se basa en la problemática que encuentro en mi municipio de Sabaneta y cómo a través del deporte se puede solucionar un poco esa problemática. También daré a conocer al líder social deportivo de mi municipio de Sabaneta donde él explica el fuerte impacto que dio a las personas, a los niños de mi municipio a través del deporte. Buenas noches, mi nombre es Calvarturo Montoya Gallego, soy actual presidente de la Juntación Comunal Playa de María del municipio de Sabaneta. Mi recorrido como líder social y deportivo empezó aproximadamente hace 20 años, 20, 21 años, donde a través del deporte pude congregar los niños de mi barrio, donde participamos en distintas categorías, cinco categorías distintas en el fútbol, baloncesto, patinaje, atletismo y todo el tiempo, todo este tiempo fui líder deportivo. Así que hace cinco años atrás, ya como presidente de la Juntación Comunal, pude congregar estos niños ya siendo unos jóvenes y con la ayuda de Dios y del esfuerzo, tuvimos un logro muy importante. En el 2018, con estos niños ya convertidos en jóvenes, quedar campeones generales de los Juegos Comunales acá en Sabaneta, siendo un barrio pequeño, siendo pocos participantes, tuvimos este logro, yo creo que fue algo importante. Y doy el testimonio que a través del deporte, todos estos jóvenes han podido salir de la droga, poder estar congregados en el deporte, es una experiencia muy, muy, muy buena y gratificante para mí. Y entonces, ¿qué le digo yo hoy en día a los jóvenes? Que en el deporte puede haber una esperanza para salir, para estar ocupados, para poder, yo creo que compartir con toda la gente en general. Y yo quisiera pues que acá en el municipio siguiéramos cada año en los Juegos Deportivos Comunales. Muchas gracias. Bueno, la problemática de Sabaneta ya es muy bien conocida. El municipio más pequeño de Colombia se ha visto afectado por la tala de árboles que terminan por extinguir las aves y otras especies nativas. Por eso el alcalde ha implementado actividades culturales y deportivas que protegen un poco el medio ambiente, las cuales son la importancia del ocio activo, caminatas ecológicas y la protección a los espacios naturales. Para mí el deporte tiene un enorme impacto en la sociedad, tanto como una herramienta de transformación e integración social. Es capaz de transmitir valores y unir personas hacia un objetivo común. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!